hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como estáis pero que bien como siempre diréis la portada me voy a cerrar la tienda no o mirar señores estoy sufriendo un gran acoso pero tú sabes lo que te digo que me da el igual igual porque he tenido inspección de hacienda inspección laboral el ceprona tres veces la junta andalucía y nada de nada nada no voy a conseguir porque ustedes estaré contento de la portada que voy a cerrar a los haters os digo a los haters y a la gente que la competencia os digo que yo no voy a hacer no voy a hablar ni mal todo el mundo puede comer de este negocio y de todo ya sabe yo tengo mi negocio ahora me voy una instalación el doble de grande porque lo necesito porque no entro y mira lo que están haciendo inspecciones la junta andalucía este es del ceprona y ojo y este es lo que el consejero agricultura ganadería pesca y desarrollo que son diferentes son los dos últimas que tenía que tenían muchas más y ahora lo pondré aquí que no me coge porque está aquí todo tengo todos mis papeles legales la gente con su seguro tengo todo legal pago mi impuesto pago los impuestos a la gente que está allí cobrando las ayudas por tonto porque el que me está haciendo es tonto y ahora voy a ver ustedes voy a grabar la manipulación que están haciendo hacia mi persona porque yo más o menos yo siempre lo digo al que no le gusta mi canal que no lo es el que no que no me compre pero tú sabes lo que pasa que estoy vendiendo cada vez más y gracias a ustedes gracias a ustedes gracias que me deis el apoyo muchísimas gracias gracias y estar haciendo una gran manipulación que lo voy a enseñar yo que no voy a hacer vídeos que yo ahora mismo os lo voy a enseñar lo que están haciendo conmigo por ejemplo para que para que no me compras y obedece una cosa a esta gente o voy a dar ya lo vi en otras ocasiones un 10 por ciento de descuento en las compras es decir comprar y tener un 10 por ciento para gastarlo más tarde y grabar a ver cómo llegan los pedidos y os llega maldios llega bien como llega aquí están saliendo los pedidos de aúpa todo bien todo cerrado si llega algo roto o algo mal nosotros respondemos estamos en semana santa y vaya a ver cómo estamos saliendo vale un momentillo mira los señores mi canal de youtube el último vídeo aquí está que la han visto 12 mil personas lo veo no lo veis que perdón estamos en semana santa no en semana blanca disculpadme vale y dónde está aquí está esto es uno de ellos es el mismo este juan ramón de la tierra hace dos días hola juan estoy en varios grupos de agua 6 personas diciendo que su tienda no es nada recomendable y que no compremos más no sé cómo eso juan o no juan porque quería comprar muchos productos de su tienda pero me ha dado miedo la persona que lo decía uno de ellos tenía fotos percibe o cueste el mismo tío el mismo niñato que haces quién es que lo voy a ir ahora y lo voy a poner una demanda para que lo sepáis porque yo ya voy a estar de esto le pase el teléfono para que me metiera en el grupo preguntaba padres perdón no hay nadie mira vamos a poner los que en un enlace nuevo copian una nueva pestaña este hombre vale para que lo sepáis que pese a subir el vídeo 28 de marzo 2021 aquí está vamos pincha en su canal pues tú pincha aquí lo aquí está noveno más información aquí donde ustedes veis 29 de marzo 2021 hostia qué casualidad que al mismo que suba este un hater por tu pizza que bloquean usuarios y envía y así a todos ya está bloquea este tío no me molesta a fin tengo yo cerca de 500 y lo mejor que ellos que están todos suscritos mi ganas y lo de mi ganas y no si no gusta ir o y si no quiere comprar mi tienda no compré pero que está intentando hacer daño y ahora voy a subir un vídeo que porque el daño vale un clic estoy con ustedes lo ve ese hombre pues lo tenéis este es el problema que tengo yo mira este gran problema que tengo yo a ver yo veis esto aquí porque quiero que veáis esto lo veis por aquí este es el problema que hay está sacando pedido sacando pedido sacando pedido y es el problema que está cargando de hombre este gran problema señores y lo dicho como de este hombre trabajo aquí nosotros estamos luchando pagamos nuestro iva hay mucha gente que come de aquí hay tres mínimo ya hay cuatro familias que come de la tienda creciendo indirectamente estamos dando de comer mucha gente y da coraje para cuatro tontos que lo que son cuatro tontos cuatro tontos vestidos de limpio que sabe que el que tiene problemas conmigo me llama y la apañamos que la apañamos que es que apañamos los problemas y el que tenga problemas ya lo dije en vídeos anteriores vídeos anteriores coger grabar ver cómo llega por ejemplo ahí no voy a poner porque son todos estos que guardan los datos pero coger coger ustedes coger ustedes graba ver cómo llegan los pedidos y subirle internet y mira que es la mierda que me llega porque nosotros solucionamos los problemas solucionamos estamos con nuestros clientes y es de lo que está me está pasando públicamente esto es esto es que tenemos y la familia la mucha ser más gente en esto lo que pasa y me da coraje me da coraje me da coraje señores me da coraje que es muy fácil hablar es muy fácil hablar pero la ambicia española lo que tiene lo que tenéis que coger alegraros por mí alegraros porque intento luchar por ustedes en precio en todo que ustedes quieren comprar otra tienda yo nunca putea todo el mundo tiene derecho a vender y de todo yo no putea a nadie a nadie señores me quita la mascarilla yo no putea absolutamente a nadie a nadie y ahora aquí tengo que estar yo aquí puteo por todos lados por todo lo que os digo que coger comprar y putearme pero con criterios pues en fin señores os voy a dejar ya a los cuatro tontos que están hablando de mí a mi espalda porque es que hablan a mi espalda que me de mi teléfono y que me llamen a mí directo 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 me de querer hundirme la tienda porque tiene que ser cuatro tontos que no venden nada y ya está y yo me paré muy bien él tiene derecho a vender a putear pero no vendas puteando otro ya está diciendo cómo eres tú y tiene el problema con él me llama porque aquí perfecto no hay nadie en el planeta tierra nadie 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 está contento con todo perfecto pero intentamos luchar a tirar y me da esta coraje disculpar que me salga de mi monotonía pero hay que decir la verdad mira esto es lo que jode esto es lo que jode pero bien pero bueno lo dicho que tenéis esto y digo ve que no confía en mí compra y habla con criterios verá cómo llega todo perfecto es donde uno habla abreduría y papa frita es más estoy pensando hasta hacer este descuento este mes hace un 10 por ciento de descuento para que compré ponerme lo más barato que hay hace un 10 por ciento para que podáis comprar vale pues señores o de hoy que tengáis feliz fin desde feliz fin de semana de semana santa y ya abrimos hasta el lunes espero que os guste el vídeo y hasta otro vídeo los canarios está otro youtube un gran saludo hasta el próximo vídeo hasta luego